Este martes en tiempo de debate nos referimos al enorme debate alrededor del aborto en la Unión Americana. En las últimas horas la Corte Suprema tomó una decisión sobre la ley del aborto estatal en Indiana que destaca la dignidad del feto y por ende exige enterrar o incinerar los restos de embriones tras un procedimiento. Pero asimismo el tribunal se negó a revisar otra parte de la ley que bloquea abortos basados en anomalías fetales, siendo este un tema de debate mucho más de fondo. Y mientras tanto en Luisiana fueron más allá prohibiendo el aborto una vez se detecta el latido del corazón del embrión. Ya el gobernador demócrata dijo que va a firmar eventualmente esta ley. Y como cada martes analizamos el tema con nuestros analistas Juan Carlos Polanco, republicano y Luis Miranda, demócrata. Buenas noches. Buenas noches. Bueno señores, esta ola de estados tratando de limitar las leyes sobre el tema del aborto es consecuencia tal vez de esa percepción de que ahora tenemos una Corte Suprema mucho más conservadora, ahora con el asiento de Cávano ya obviamente allí en el tribunal inclinando esa balanza. Empecemos contigo Luis. Definitivamente yo creo que el ascenso de Trump y la parte de todo el liderazgo religioso que a pesar de que Trump es una de las personas menos religiosas en este país, lo ha apoyado. Ellos sienten que esta es la coyuntura para empezar a aprobar todas estas leyes que se sabe son inconstitucionales, pero para que lleguen a la Corte Suprema y se debata nuevamente la ley del 1973. Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos dos estados, Nueva York y Virginia, que desafortunadamente los legisladores en esos estados votaron por unas leyes un par de meses donde se permite el aborto a los nueve meses, ocho meses, siete y seis meses. Mire, yo nací de ocho, tengo un hermano de siete y otro de seis. Muchos de ustedes televidentes saben que muchachos nacen de seis, siete, ocho meses y salen buen mozo como yo. Así que, ¿qué pasa? Que ahora mismo los extremistas están dañando el debate porque dicen ellos mismos que si el niño sale de un aborto pero sale vivo, que hay que ponerle una sábana y dejar que él muera en paz. ¿Qué pasa? Que el extremista vio esto en Alabama, en Missouri, en Louisiana y en otros estados y dijeron tenemos que hacer algo y esos extremistas hicieron algo ridículo, que no permiten el aborto en problemas de incesto y con una mujer la violan. Así que tenemos dos extremistas de cada lado que están confundiendo el debate y que piadas son los americanos y nosotros porque no podemos tener un debate. La realidad es que todo eso que tú mencionas en el principio de tu disertación son los extremos. La realidad es que desde el 1973 la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo si termina un embarazo o si no termina el embarazo. Y esa es la ley que tenemos que seguir apoyando. Efectivamente, ese es el famoso caso Roe vs. Wade, que fue una decisión del Tribunal Supremo que actúa básicamente como si fuera una ley, aunque en efecto es una sentencia del máximo foro. Lo que sí me gustaría que entremos es en hablar de por qué es que el Tribunal Supremo cuando ha tomado decisiones, o por lo menos esta última, que es la más reciente de este panel que está compuesto ahora, siempre se quedan en los bordes de la controversia, pero nunca se meten de lleno en la controversia, a decir, se puede o no se puede cambiar lo que estableció este caso de Roe vs. Wade, JC. ¿Por qué no entrar de lleno? Quiero que los televidentes sepan, hubo otro caso después de Roe vs. Wade que se llamaba Casey. Estúdienlo, para que vean que los estados tienen el derecho de determinar cómo el aborto y hasta cuándo el aborto puede suceder. Ese es el problema que tenemos hoy. Ahora, ¿qué pasa? Que si no tenemos una conversación honesta sobre reducir los abortos, pero mantener un sistema donde la mujer pueda tener un aborto cuando fue violada o por incesto para proteger su vida, jamás vamos a ganar como un país. Y yo entiendo lo que tú dices, Catiria, pero no tenemos ese debate hoy día, tenemos extremistas que quieren matar niños a los nueve meses. Ese es el problema de los republicanos y lo acabamos de ver. Luis, pero yo no soy un extremista, tú lo sabes, Luis. Pero eres un republicano. No, pero no es extremista en este tema. Básicamente lo que tú dices, yo quiero legislar, ¿qué hace la mujer con su propio cuerpo? No, yo no dije eso, Luis. Eso es exactamente. No, Luis, yo dije que si no... Luis, por favor, yo lo dije. En incesto, en eso sí no hay problema y entonces la mujer puede tener un aborto. En violación. Lo que nosotros estamos diciendo es la mujer tiene que tener el derecho sobre su propio cuerpo todo el tiempo. Gracias a los dos. O cuando a ti te dé la gana. Muy amable, señores. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.